Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Cersar Blanco. Buenas noches César, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás Jesús? Muy bien, muy preocupado como tú por el tema que estamos comentando, pero yo estupendamente. Ya te vemos, te vemos con muchos ánimos. Pues mucha energía, no nos queda otra, Jesús, que pelearlo. ¿Qué tiene el vaso que tienes ahí al lado? Luego te lo cuento. César, este informe del Imperia Coles, pues básicamente lo que dice es que en España la pandemia se ha gestionado de una forma prácticamente criminal. Claro, uno llega a pensar si puede ser solo una actitud del gobierno o hay mala intención, porque todo, todo hacerlo mal y a la vez es hasta realmente mosqueante. Fíjate, hemos gestionado la primera ola, como explicabas, peor que nadie, 52.000 muertos reales, 28.000 oficiales. Estamos gestionando la segunda ola de la peor manera posible. Ese rollo que nos cuentan si hay que elegir entre la economía o la salud, que es una farsa, porque ambas van de la mano. Aquí se ha hecho todo fatal. El daño económico que se está haciendo a empresas, autónomos, a todo el mundo es extraordinariamente brutal. Y hay un dato, fíjate, es que a mí me impacta muchísimo. Si en lo que llamamos primera ola hubo oficialmente 28.000 muertos con 200.000 positivos y ahora hay 900.000 acumulados positivos, es decir, una resta de 100.000 positivos y solo 3 o 4.000 muertos, la conclusión es sencilla. Entre enero, febrero, marzo y abril y mayo, el virus está agampando a los anchas, no hacia antes, y ahí es cuando estaba, de verdad, el virus, cuando de verdad habrían millones y millones de positivos. Millones. Y, de hecho, el informe del Imperio Escoles en su momento dijo que en España había 7 millones de positivos sin control cuando la pandemia tuvo su mayor auge. Lógicamente, esto, que hay irresponsabilidad de un gobierno que, sabiendo ya avisado por activa y por pasiva de lo que estaba pasando, no tomó ninguna medida hasta que esto ya no se podía controlar, ¿no? Exactamente. Yo es que creo que el virus le viene bien al gobierno, le ha pillado el punto, está haciendo el tiqui-taca con el virus, jugueteando para realmente llevar a cabo sus intereses. E, insisto, es decir, 200.000 positivos en los últimos meses y ahora están jugando un poquito. Si tú quieres bajar positivos, es sencillo, haces menos test. ¿Quieres condenar a la Comunidad de Madrid? Obliga a hacer más test e interpretarlos como tú quieras. Realmente están jugando totalmente para sus intereses. Y, en tu opinión, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que pretende el gobierno con la utilización de cifras, pues, por un lado, aumentando, digamos, considerablemente el número de positivos y, a la vez, atemorizando a la población, declarando un estado de alarma aquí en Madrid que no se ajusta a la realidad, que tiene más bien, pues, un fin político más que científico? Dominarnos, dominarnos psicológica, económicamente, anímicamente y van por el buen camino. Y nos están desgarrando a todos en la economía, destrojando a la pequeña y mediana empresa. Y, claro, sembrando un miedo... Fíjate, te cuento una cosa. Sabes que yo tengo una empresa en Madrid, hago muchísimos kilómetros urbanos diariamente. Ahora mismo estoy fuera, estoy en Burgos. Y es que no hay ni un solo control. El pasado, hace dos viernes, cuando hablaban de que iniciaban este control a Madrid, lo que hacían es estrechar carriles y hacer un control a cada 2.000 coches, simplemente. Pero es un poco acongojarnos a todos para que no nos... Bueno, no podamos evolucionar. El objetivo, tenernos controlados, arruinados para ser dependientes del sistema. No entiendo otro motivo. O sea, César, estás diciendo que te has ido a Burgos tranquilamente, sin ningún solo control. Y llevaba el coche, vamos, que olía a mudanza eso. Me llevaba el coche hasta arriba, trastornando trastos. Nada, nada, ni el más mínimo control. Y lo hice, lo he hecho antes de ayer, lo hice la semana pasada, y urbanamente cambio de municipio por trabajo, tendría justificación absoluta. Yo y mis trabajadores, ni a ninguno, 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 tres de ellos van en metro, ni el más minúsculo control. Es todo un pío-pío, pero yo por lo menos, e insisto, hago más de 1.000 kilómetros en semana, que son muchos para ser urbanos, y ni un solo control, la verdad. Pues, don César, un placer estar aquí en el Mundo del Rojo. Gracias a todos, cuídese usted mucho, y nada, le vemos pronto por Madrid. Sin falta, por supuesto que sí. Un abrazo, un placer estar contigo. Si le dejas los controles de policía, que venga. Si no te llamo, grabamos un directo. Cuídate mucho. Un abrazo, Jesús. Cuídate.